buenas buenas tardes buenas tardes a todos mis amigos de este canal bueno en esta vez les traigo esta paginita de dogemon para el perro era porque la otra anterior también se llama dogeminer que era otro perro y se fue muy temprano esta estamos iniciando o llegó a estar está recién salida como cinco días apenas lleva cuatro días lleva ya en online son paginitas tiene como para durar unos tres meses la otra duró como también tres meses y bueno vamos a hacerle a iniciarle con esta nuevamente podemos ganar gratis podemos generar con inversión como que como cada uno puede y quiera mi recomendación cuál es mi recomendación es que los que bueno no tengan dinero disponible o fácil para invertir no no inviertan hágalo de manera gratuita también se puede de manera gratuita no hay necesidad de meter dinero se van a demorar más días y claro porque los retiros mínimos acá son de 50 dólares pero van a poder retirarlos se van a demorar más días obviamente yo personalmente invertí 40 dólares aquí se muestra se muestra que tengo 17 mil dhs o doyes la inversión me dice acá al frente que voy a estar produciendo ochocientos siete doyes diarios esa es la probabilidad o rentabilidad diaria con 40 dólares 807 yo empecé hace ya un día 24 horas más de 24 horas llevo en este momento con 27 28 horas llevo ya a las 24 horas hace ahorita hace como unas 3 horas o como a la 1 y 40 mejor 1 y 40 a la tarde ahora a colombia hice mi retiro de 900 905 dhs es que ya tenía o doyes ya tenía generado nuevamente ya llevo ya llevo como unas tres horas que hice retiro y mire que nuevamente ya llevo 121 doyes generados nuevamente entonces yo mi cartera bueno para los que nuevos que no saben cómo registrarse bueno ya les hablé aquí como cómo 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 está cómo está mi cuenta pero vamos a mirar cómo cómo se hace para hacer registro es muy facilito yo les mando el link yo les mando el link y ustedes aquí abajo en mi vídeo van a encontrarse los links de registros simplemente colocan aquí arriba en el navegador este link que yo les envío este es el link de registro y se les va a abrir esta paginita simplemente aquí les va a pedir una dirección de dogecoin ya ustedes verán cuál es su cartera donde la donde tienen su su alojamiento de doge de por sí en casi en todos los exchange manejan doge simplemente es ir a al intercambiador de monedas y sacar la dirección de doge y traerle y pegarla acá y darle enter eso es todo y ya él ya comienza a minar aquí abajito vea inicia con un doge que ellos le regalan a uno y comienza a minar le dice que aquí le van a dar 0.045 doges diarios ya usted harán cuentas cuántos días se van a demorar para recoger 50 doges mi recomendación es no más allá de cinco dólares no invierta hay un amigo mío que tiene tres dólares que invirtió él ya lleva más días que yo mi patrocinador giovanni burbano él genera 56 dólares diarios con tres dolaritos que él metió genera 56 dólares diario entonces es muy bueno es excelente como yo les digo aprovechemos ahorita que está iniciando esto es para sacarle platica si ustedes quieren iniciando eso es de hacerle ya usted sabe que por unos 15 días ya usted han recuperado el dinero mi recomendación es retirar todos los días toda la rentabilidad lo que se genere hay que retirarlo eso no hay que ponerse uno a guardar nos pasó como las anteriores veces que hicimos era reinvertir para crecer más y producir más que haya más rentabilidad diario pero en esta vez no ya hemos entendido ya hemos tenido experiencia entonces retiren cuando ya usted ha recuperado su inversión ahí sí ya ustedes verán si siguen retirando o sigan duplicando y multiplicando eso y para que genere más rentabilidad y ahí si ustedes podrán después decir bueno 5 días retiro y 5 días reinvierto 5 días retiro y 5 días reinvierto podríamos jugar de esa manera pero bueno yo voy a mostrarles aquí en mi cuenta de coin paymes aquí es mi cartera de coin paymes mi dogecoin mira que dice que el saldo que tengo es 901 yo envié 905 me quitaron 4 bueno eso es lo de transferencia me llegaron 901 dogecoin aquí a mi cartera tengo 2 dólares con 12 es lo que se retira diariamente acá entonces vemos que si llegó llegó esta cantidad de dinero bueno entonces está los paritos se demoró como dos minutos es casi instantáneo se demoró dos minutos en llegar aquí coin paymes y ya ahí está entonces quería mostrarles hoy que si hice mi coro y que ya llegó acá y que andamos súper bien con esta con este perro ahora que no que nos dure unos tres meses yo sé que en un mes dos meses le sacamos plática esto hay que hacerle con sabiduría obviamente con sabiduría ustedes que si van a referir simplemente entran aquí donde dice afiliate y sacan su link de referidos es muy facilito aquí les aparece su link de referido y lo pasan a sus invitados para que ellos se registren ustedes sigan comisionando aquí abajo dice mire aquí abajito tengo 9 referidos me he ganado 168 doyes tengo dos personas activas que han invertido se activaron no he registrado pero los nueve tengo solamente dos dos activos que lo hicieron hoy y hoy se activaron listo mi gente eso era todo entonces pues en un próximo vídeo nos veremos aquí abajo les dejo el link de referidos el link de este mismo vídeo para que lo sigan viendo ok bendiciones que estén muy bien nos vemos en la próxima